¿Qué es el intento de Palo Palomares en la inauguración de la página web del Gobierno Municipal de Palpalá? Así es, la intención es darle una herramienta más al vecino, desde donde no solamente acceder a la información, información de la estructura de la municipalidad, de los funcionarios y de los trámites, sino también la información de qué es lo que estamos haciendo en el día a día y cómo venimos trabajando y la oportunidad de que puedan comentar esta nota. Entonces, darle un inicio de participación en esta comunicación que tiene que ser bidireccional. Pero también se le abre un abanico de posibilidades en cuanto a servicios, servicios de cada una de las Secretarías de la Municipalidad, como también de otras entidades e instituciones de Palpalá que tienen que ver con nuestra ciudad. Así que es una herramienta, una página en donde pueden disponer de toda esta información. Pero también, no dentro de mucho, se le va a dar la posibilidad también de generar estas acciones al vecino. Con una aplicación que se llama Palpalá Participa, la intención va a ser de que también el vecino sea el que genere las acciones que vaya desarrollando la municipalidad en su día a día. Así que la intención, recalcando, es lograr transparencia en la municipalidad, lograr que haya una participación del vecino. Y en esta colaboración entre el vecino y el gobierno municipal de Palpalá, construir una ciudad mejor para todos. La comunicación no solamente va a ser bidireccional en cuanto a las notas en sí, en poder comentar cada noticia, sino también poder tener acceso a comentar o dirigirse hacia los funcionarios. Y en este caso el intendente también. Bien, yo de por sí ya me muevo mucho por redes sociales, en mi rato libre, todos saben que me gusta y me apasiona. Así que bueno, es darle esta herramienta a los vecinos que ojalá que la sepan utilizar, ojalá que valoren esto y que este grupo minúsculo de gente que trata de entorpecer el funcionamiento, no entorpezca esto, porque es algo bueno para que entre todos generemos una ciudad mejor. Bien, el sitio www.palpalá.gov.ar cuenta con muchas herramientas que le permiten al ciudadano de alguna manera facilitar la vida cotidiana. En esta primera instancia van a poder acceder a la información para hacer los trámites en el municipio, como el carnet de conducir, aquellos papeles que hay que presentar para hacer los pagos en renta, y también la información de quién integra el gabinete en general. Y por sobre todo, quizás uno de los fuertes en esta primera etapa es la cobertura periodística que se hace de todas las acciones de gobierno. Esta plataforma digital nos permite de alguna manera poder a través de ella llegar a servicios, a mejoras en los servicios, y también poder permitirles a ellos conocer la información pública, que es de ellos justamente, saber qué es lo que pasa no solamente con los recursos humanos del municipio, sino también con los fondos que ingresan. Tanto la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto de la ciudad como la de provincia estamos alineados a lo que es nación, y en esto es importante destacar el tema de la modernización. La modernización de los estados va a permitir de alguna manera facilitar y llegar a cumplir con esa transparencia de información, con informar y saber qué es lo que pasa, y además también facilitarle la vida, digamos, al ciudadano en cuestiones de, sobre todo, de trámites que tienen que hacer en los gobiernos. Estamos con Florencia Ovejero, directora del Gobierno Abierto de la provincia, en la presentación de la página web en la ciudad de Palpalá. Sí, bueno, la verdad que nos ha sorprendido, hemos venido con muchas expectativas para compartir con la Secretaría de Comunicación del municipio de Palpalá, y nos vamos muy contentos, muy conformes, porque tratamos de alinear las páginas de la municipalidad de Palpalá con la provincia de Jujuy, y nos parece que han cumplido dentro de lo que es el contenido de la página, el diseño, las formalidades, digamos, muy bien presentadas. O sea, que la verdad que nos vamos muy contentos con esta impresión que nos ha dado la Secretaría de Comunicación. Gobierno Municipal de Palpalá, construyendo una mejor ciudad.